Es el ser más especial que he conocido en toda mi vida, que es un gran, gran hombre, amoroso, romántico, precioso. Tahili Villa sorprendió al revelar detalles íntimos de un presunto romance con José Manuel Figueroa, hijo del legendario cantante Joan Sebastián, alegando que este le fue infiel a Marie Claire Harp. La cantante de Trap compartió en una entrevista con TV Notas cómo conoció a Figueroa mientras él aún mantenía una relación con la venezolana y conductora de televisión Marie Claire. Villa, de 29 años, relató que fue presentada a José Manuel por una amiga que tenían en común en Guadalajara, donde la química entre ellos fue innegable a primera vista. Según sus propias palabras, desconocía la relación de Figueroa con Harp, aunque para algunos es poco creíble con lo polémico que ha sido la relación de estos últimos. Durante el encuentro disfrutaron de la música de un mariachi interpretando canciones de Joan Sebastián, lo que llevó a una situación insólita. Los tres terminaron besándose. Ah, caray, eso sí me interesa. La joven admitió que Figueroa las presentó como sus novias y les pidió ser discretas en redes sociales, alegando que su expareja Farina Chaparro, quien lo había denunciado por agresiones, las estaba investigando. Además, reveló que durante sus encuentros, tanto ella como su amiga hicieron el sin respeto con el cantante, incluso arriesgándose a ser descubiertas por Harp en una ocasión específica. Hasta ahora, Mary Claire Harp no ha comentado sobre estas declaraciones, pero recientemente compartió en redes sociales sus dificultades emocionales. Harp había anunciado previamente una pausa en su relación con Figueroa, quien también enfrentó acusaciones de violencia por parte de la ex Miss Universo Alicia Machado, lo que llevó a posponer su boda. Bien, si la versión de la modelo deja entrever que Mary Claire posiblemente dejó a José Manuel porque sospechaba que le había sido infiel. Por otro lado, Tahili Villa adelantó el lanzamiento de un revelador libro en el que compartirá detalles íntimos de su vida, incluyendo experiencias de intimidad y tríos con José Manuel Figueroa. Además, proporcionará más información sobre el caso de Kalimba. Como recordarán, la modelo fue una figura clave en el escándalo que envolvió a Kalimba por presunto abuso, ya que desmintió las acusaciones de Diana, contribuyendo así a la liberación del cantante. ¿Qué revelaciones guardará en su próximo libro? No te pierdas las últimas novedades del mundo del espectáculo. Sigue nuestra página para mantenerte al tanto. Descubre las declaraciones de amor de Galilea Montijo hacia su nuevo amor, Isaac Moreno, a solo meses de anunciar su divorcio. En el próximo video te revelaremos todos los detalles. Suscríbete y no te lo pierdas.